Es el huele que sale en la tele, güey. Es ese huele. Ya se hizo presente, me abrió puertas, me tiró cosas. A casi un mes de la partida de Octavio Caña, familiares, amigos y seguidores del joven artista continúan alzando la voz para pedir justicia por lo que le pasó. Lo único que nosotros queremos para la familia de Octavio es que se haga justicia, que se puedan esclarecer los hechos, esa es una finalidad. Y es que Octavio, quien se volvió famoso por interpretar a Benito Rivers en Vecinos, el viernes 29 de octubre durante una persecución policial, desafortunadamente perdió la vida. Desde el triste hecho, en redes sociales se han vuelto virales varias versiones sobre la muerte del artista que en noviembre cumpliría 23 años. En el momento en que ellos impactaron el vehículo, se escucha una detonación. Cuando ellos bajan, se percatan que el operador cuenta con un arma en su mano derecha. Lo encuentran lesionado, lo encuentran armado, aún con vida. Sin embargo, recientemente se dio a conocer un video que se ha vuelto viral y las aparentes manifestaciones del mismo Benito después de su muerte. Unas manifestaciones que se han tomado como una forma de revelar la verdad, como una forma de alzar la voz por lo que le pasó. Por eso, Benito se le apareció a su novia. Este es el video del que todos hablan. Y es que, desde el momento de su muerte, en redes sociales se ha vuelto viral que Benito estaría tratando de comunicarse, tal vez con la intención de revelar cuál fue la verdadera causa de su partida. Internautas hablan sobre un video en el que presuntamente se puede ver el rostro de Octavio haciendo presencia en el lugar en donde ocurrieron los hechos. En las imágenes captadas por alguien que pasaba por el lugar, se observan flores blancas y las ofrendas de algunas personas que se sienten conmovidas por la partida del joven artista. Le dejaron ya aquí sus flores, güey. Hay muchas cosas, hay un Cristo. Sin embargo, lo que más llamó la atención de algunos internautas es que en las imágenes se puede ver lo que parece el rostro de un pequeño niño, algo que no es muy claro, pero que en redes sociales se ha tomado como una de las primeras manifestaciones del actor de vecinos. Esta parte de aquí, como pueden ver, es sangre. No sé si sea de él, no puedo decir que sea de él seguramente. Sin lugar a dudas, una de las personas que se ha mostrado más afectada tras la partida de Octavio es su novia y prometida Nerea Godínez. Pues mira, estoy bien dentro de lo que cabe. Estoy intentando continuar con mi día a día, ¿no? No te diría que con mi vida, sino con mi día a día. Sin embargo, hay quienes dicen que Nerea se estaría aprovechando de lo que le pasó al actor de vecinos para crecer en redes sociales. Incluso, también comenzaron a circular las versiones de un vidente que aseguró que Nerea pudo ser una mala influencia para Benito, algo a lo que Nerea ha respondido defendiéndose y pidiendo que dejen de hablar de ella sin conocerla. La gente no entiende que no es fácil, la gente no entiende que yo no busqué esto, no entiende que yo no tengo nada que ver, lógicamente. Y después me enganché de toda la gente que me apoya, que son seis veces más que la gente que me tira hate. Sobre las críticas que recibe en las redes sociales por no mostrar su dolor en público, Nerea ha manifestado que llora en privado, pero tratando de ser fuerte para seguir con su vida y el cuidado del pequeño André, su hijo, el pequeño con quien Nerea y Benito llegaron a conformar una familia. Sufro sola y ya, salgo a hacerle frente al mundo porque hay una vida por delante y a él le gustaría que nosotros echáramos muchas ganas. Nerea, quien a raíz de las críticas se ha planteado la posibilidad de cerrar su cuenta de Instagram, hace poco sorprendió a sus seguidores con unas declaraciones. Según Nerea, desde la muerte de Benito, tanto ella y toda la familia Ocaña han vivido varios sucesos paranormales, sucesos que han tomado, como la forma en la que Benito se estaría manifestando después de la muerte. Y es que, recientemente, durante una entrevista para el programa de televisión de primera mano, la prometida del actor de Vecinos detalló que ha experimentado sucesos paranormales los cuales cree que fueron ocasionados por el espíritu de Octavio. Sí, ya se hizo presente, me abrió puertas, me tiró cosas. Ya, ya se hizo presente con todos nosotros, ya se ha hecho presente. Fueron las palabras de Nerea para revelar que Octavio al parecer se estaría manifestando después de la muerte. Ya se hizo presente, me abrió puertas, me tiró cosas, ya, ya se hizo presente. Casi con todos nosotros ya se ha hecho presente. En la entrevista, Nerea confesó que en principio se sentía muy asustada cuando presenció los sucesos paranormales. Sin embargo, también detalló que luego había aprendido a mantener la calma y a tranquilizarse ya que sabía que se trataba de Octavio. Imagino que no sentiste miedo. Al principio sí, pero ya después me calmé y dije, ok, pues probablemente es él, ¿no? Pero, lo que más sorprendió en la confesión de Nerea es el manifestar que no solo ella estaba sintiendo lo que sería la presencia de Octavio, sino también toda la familia Ocaña. Y es que, hace unos días la hermana de Octavio, Berta Ocaña, participaba junto a sus familiares y cientos de personas en una marcha organizada para exigir justicia por su hermano. Sin embargo, al terminar la marcha, Berta fue entrevistada por un grupo de reporteros, quienes entre otras cosas le preguntaron si Benito se le había manifestado de alguna manera. Fue en ese momento que Berta aseguró que su hermano sí se ha hecho presente desde su muerte, de la misma forma que con Nerea, abriendo puertas y haciendo ruidos extraños en su casa. Se han manifestado de diferentes formas. Me abre puertas. De repente hay muchas silencios que se encuentran con un tonto. Aunque, no se puede concluir que los eventos de tipo paranormal que está sintiendo Nerea y toda la familia Ocaña se trate de una forma en la que Benito estaría tratando de manifestarse, muchos aseguran que sí lo es. En redes sociales, se ha vuelto viral que Benito de alguna manera estaría tratando de revelar la verdad, una verdad muy diferente a la versión dada por la Fiscalía de México, en la que se asegura que el actor de vecino se habría disparado con su propia arma. Ellos en el momento se encontraban bajo estado etílico. Ellos refieren en su primera entrevista que fue la relación de la Fiscalía que ellos le pedían que se detuviera. Pero, aunque para muchas personas Octavio fue un excelente ser humano, un excelente profesional y una persona leal con los suyos, otras personas estarían tratando de demostrar todo lo contrario. Y es que, en las redes sociales, se han vuelto virales varios vídeos con los que se pretende manchar la reputación del actor de vecinos. ¡Pinche madre! Está bueno. ¡Ay, joder! Uno de los más recientes es uno donde se asegura que Benito estaría amenazando con un arma de fuego a los jugadores de un equipo de fútbol. Por eso, este es el video del que ahora todos hablan. Ahora, después de ver esto, dime tú qué opinas. Nos vemos en el próximo video. Por cierto, antes de irme te invito a que te pases por mi nuevo canal Amazing Terror. Ahí les hablaré de temas que quizás no los dejen dormir. Ja, 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 ja. Mentiras. O bueno, quizás sí. Gracias. ¡Ba